Hola a todos, bienvenidos a Bosses Games, soy Lady Boss y ya estoy aquí de vuelta chicos Si he estado bastante enferma me lo notaréis en la voz porque todavía estoy un poco afónica No me quiero forzar mucho porque no quiero volver a estar como he estado Casi dos semanas sin poder hablar, con muchísima tos, mucho dolor de garganta Fatal, pero bueno, vamos a hacer este vídeo, voy a intentar traer todos los vídeos que pueda O directos, ya veremos, porque estando así me da un poco de miedo estar una o dos horas hablando Pero bueno, ya sabéis que ahora son fechas señaladas y a lo mejor voy a estar con la familia No me va a dar tiempo a grabar demasiado, pero no os preocupéis porque ya poco a poco Iremos cogiendo el ritmo de nuevo, o eso espero, si no me pasa nada malo Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un pack opening bastante especial Ya sabéis que hace unos días salieron las cajas de Gears Mask, se llaman, vamos a verlas Y bueno, no pude hacer el open lobby obviamente porque estaba malita Y ayer han salido unas cajas, ayer fue, sí, salieron las cajas de la URI que van a estar durante un tiempo limitado Las cajas cuestan 4.500 créditos si no me equivoco Oh vaya, hoy ya no están, o sea que llegué a tiempo Y obviamente como no he podido jugar mucho no pude obtener muchos créditos Y como una personita, un colega, Reaper Carly, muchísimas gracias, me hice una donación de 30€ Pues obviamente las donaciones prefiero utilizarlas para cosas para el canal, para juegos Y en este caso para packs de la URI que ya sabéis que valen 10€ cada uno Este contenido la verdad es que obviamente creo que va a ser muy parecido a lo de eSports Luego daré mi opinión, no quiero anticiparme, espero que me salga algún personaje en 3 packs Porque son 30€ lo que me he gastado aquí, vale Y ciertamente no me ha gustado esto de que está bien que te hayan dado la opción de poder comprarlo con créditos Pero es demasiado caro 4.500 créditos son bastante costosos de conseguir Al menos a mí me cuesta bastante conseguir 4.500 Cuando compré los de Gears de Navidad tenía 8.000 o así Y había jugado bastante, obviamente bastantes días Yo juego poco al día, juego a lo mejor una hora y media o dos al día si puedo Entonces pues como voy a conseguir 4.500 para un pack de la URI, muy complicado En fin, el caso es que he podido conseguir 3 comprándolos de esta manera Los vamos a ver, pero antes vamos a ver los de Gears de Navidad Porque no tengo ningún personaje ni skin Por cierto, ya sabéis mi problema al entrar a las partidas Que el juego parece ser que piensa que yo entro cuando la partida ya está empezada Cuando son Rankeds Y tiene que ser por algo de la conexión Sé que me empezó a pasar justamente cuando me cambié la fibra óptica No tiene sentido porque tengo una conexión muchísimo mejor que la que tenía antes Sin embargo el juego a veces, la mayoría de las veces piensa que entro cuando la partida está empezada Es absurdo Y por eso no me coloca el personaje que yo he elegido Pero bueno, es igual Quiero que me salgan los personajes, por lo menos en los Open Lobby que hacemos jugando privada Así podré utilizarlos Así que me interesa Ouch, que asco de la garganta tío, en serio Vamos a abrir el primero chicos Son 3 cartitas Tenemos una épica, vamos a empezar por esta Que es la más normal, bueno Nos ha salido para Horda Ya sabéis que yo Horda pues no juego mucho Oh, Drone de enjambre navideño Sí señor Bueno, un personaje no está nada mal Vamos a ver esa épica que nos sale Y es de galleta, de jengibre Como mola Bueno, ya tenemos el boom Mola Hay un montón de armas diferentes En 15 packs, no sé si me van a seguir todas Pero bueno, ya sabéis que no tengo muy buena suerte Es de pack, caca Bueno Papel de regalo Qué cutre tío Pero bueno, está guay Está gracioso, ¿no? Para las fechas Un bonificador para enfrentamiento Ayudas Bueno, este lo usaré Y papel de regalo Es diferente el papel de regalo para la Nasher Vale, genial Vamos al siguiente Por lo menos me ha salido un personaje No está mal A ver si me sale la Kate Tío, que es muy graciosa la Kate Esta de colorines Oye, otra vez me salen Normales Bueno, para Guardian Me gusta Otro papel de regalo diferente Ay, ¿cuántos hay? ¿Tres diferentes o qué? Hay un montón de papel de regalo diferente Skins de estos Oh, qué chulo Un emblema de Gears Navidad Me gusta Me gusta Perdonad por la voz Ya lo sé Me salen gallos Pero es que No puedo hacer otra cosa Bueno Poco común Tenemos dos Vamos a ver Eh Esta Me había salido Creo que sí Creo que esta sí me había salido Oh Escalada 150 créditos No juego escalada Árbol de Navidad Wow También hay Hay muchísimos skins Tío Obviamente no me van a salir todos Seguro que no me salen todos Pero bueno Vamos a intentarlo Bueno, vamos a empezar por la del centro Que es la menos importante Otra Me ha salido otra vez el boom Tío, pero ¿por qué? Mira que hay armas Y me sale otra vez el boom 500 créditos Era uno a la 50 Con ingeniero Wow Que chulo Este me mola Y lancer Lancer que se usa mucho además Perfecto Bueno De momento Espero más personajes Uh Vale chicos Tenemos una épica Otra vez el emblema Bueno Esto es para horda Y Chen Chen Bueno No está mal No está mal Me gusta mucho De galleta de jengibre Está súper guapo Quiero la colección Quiero la colección De todas las armas de jengibre Veamos Qué buena suerte Este Me había salido No sé si me había salido ¿Qué? Oh Rey de la colina Sí Que no tengo casi Bounties de Rey de la colina No sé por qué Vale Papel de regalo Este no sé si me había salido De la lancer Otro personaje No chicos Me merezco un personaje O no Vamos a ver Qué pasa aquí Otra vez Ya tengo tres Oye Pero Creo que me están saliendo Repetidos todo el rato ¿Qué es esto? What the fuck Y ahora me sale ahí Para horda Tío Siempre sale un bounty Por lo que veo ¿No? Oh Venga Sí Una a la 20 En dificultad Elevada 200 Hay 20.000 Perdón 200 200.000 Hubiera molado más Esta me ha salido ya Oh Sí La nasir de jengibre Ya tengo el lancer Y la nasir Lo que más me importa Perfecto Me gusta Pero quiero personajes Por favor Por favor Que me salgan personajes Aquí no va a salir ninguno Vale Esta no la tenía Este papel de regalo Otra vez Tío Pero Cómo se repiten tanto Algunas cosas 50 enemigos Con daño explosivo Ah Para horda Wow No está nada mal Bueno Nos quedan 4 5 Creo que este es el 5 Tío En serio A horda Este ya lo tengo Este Sí me ha salido ¿No? Es que no sé Qué armas Todas las armas No están ¿Verdad? Si no me saldrían más Están las principales O sea Lancer Nasher Boom Y pistola Es lo único que he visto No sé si habrán más En serio Tío Chicos ¿Qué me pasa a mí con esto? Vale El otro que me había Era diferente ¿No? El otro lanzagranadas Que me había salido Otra vez Por favor ¿Qué es esto? Me quedan 3 Quiero otro personaje Por lo menos No No me jodas La vida ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué otro puto emblema igual? ¡Sí! ¡Sí! Por fin Tío La cake navideña Sí señor Dios Qué colorida Se ve A kilómetros Esta chica Pero me gusta Está guay Y sé que lleva rosa Y no me gusta Pero me hace gracia Los... No sé El traje Me hace gracia ¿Qué queréis que os... Oh Este puede estar interesante Ostras Qué chulo Lo que hay de muñeco De nieve Tío Qué chulada Vale Esto Ah Personaje zombie Y... Tien 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 Bien La pistola de jengibre Tío Creo que ya tengo la colección ¿No? A no ser que haya más armas Pero estoy viendo Deduzco que no hay más armas A ver Bueno No nos quedan más ¿Pero esto qué es? ¿Cómo pueden salir tantos emblemas? En serio tío Otra vez me sale El muñeco de nieve Bueno chicos Pues ya hemos abierto Los de navidad Podría comprar más De hecho Compraré más Y haremos otro pack Open in En otro momento ¿Vale? Pero ahora es el momento De abrir los packs De la Uri No he tenido demasiada Buena suerte Como siempre Ya sabéis Espero que aquí Espero tenerla En estos packs Porque me han costado dinero ¿Vale? Allá vamos Vamos a abrir el primero Estos llevarán 5 cartas Vale Tenemos una épica Dos épicas No hay legendarias Pero bueno Vamos a empezar por esta Que es la más normal Bueno Es el emblema de la Uri No está mal Uy La pistola del enjambre Creo que no la tenía Esta Camuflaje ártico Creo que esta Si la tenía Vamos a por la épica Lancer elite De la Uri Un personaje Por favor Y el lanzagranadas Elite de la Uri Chicos ¿Me saldrá algún personaje En 3 packs? ¿Qué creéis? Hagan sus apuestas Épica Épica Otro emblema de la Uri Son dos diferentes ¿No? Bueno El vintage De la Marza Que asco De madera Tío En serio Esta madera ¡Oh! Que guapo Por favor Si tengo entendido Hay un skin Diferente Por cada arma De la Uri ¿Vale? O sea Cada arma Tiene un skin De la Uri Y luego aparte Hay 4 personajes Dos femeninos Y dos masculinos Que me salga alguno Por favor El dropshot Vale Ya me han salido Bastantes armas Pero Por favor Me queda un pack Un puto pack Y no tengo personaje Liz Un personaje No sé si son legendarios No jodas Tío No sé si Creo que hay dos legendarios Que son de elite Y los otros dos Creo que son épicos No estoy segura Pero Tío No mames Puta madera Ya Joder Esto ya lo tengo Agulio oscuro Este no lo tengo Como no me salga Aquí un personaje Me voy a enfadar mucho Me cago en la puta madre Que lo parió Tío Bueno chicos Eh ¿Qué os voy a decir? Otro pack más Que vale 10 pavos Y no te salen personajes 30 pavos Gastados en packs Y no sale un puto personaje Bien Bueno He de decir Que si no me hubieran hecho Una donación Igual habría comprado uno Obviamente no habría comprado tres Pero bueno Gracias Carly Ya has visto lo que me ha pasado Espero que te estés descojonando En tu casa Después de ver esto Y nada chicos Así ha quedado la cosa Me he quedado sin personajes De la URI Me toca los cojones Fuertemente Porque Encima sé que The Coalition Tuvo un error Y puso los packs Sin querer Y hubo gente Que los compró Gratis O sea Con 100 créditos Los compraron Y tienen los personajes Y yo he tenido que pagar 30 pavos Para no tener Un puto personaje Muchas gracias The Coalition Te lo curras mucho Si se lo curra ¿Vale? Porque Joder Nos hacen skins nuevos Todo esto Cuesta de hacer ¿Vale? Yo soy diseñadora gráfica Y sé que todo eso Cuesta de hacer Pero tío Me haces gastarme dinero Por favor Ponme un personaje No te cuesta nada Ponerme un personaje Tío Que me he gastado 10 pavos Creo que 10 pavos Si que lo valen ¿No? En fin chicos Enfadada me voy Como comprenderéis Me voy enfadada Pero bueno No pasó nada No sé si van a volver A poner ese pack En algún otro momento Obviamente Pues más pasta No me gustaría gastarme Así que nada Me he quedado sin personajes Espero que vosotros Hayáis podido conseguirlos De una manera O de otra Y nada Me voy a despedir Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así No olvidéis Dejar vuestro like Y nos vemos en el próximo Un saludo Chao